¡Aplausos! 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 Amor por su parte tiene buen sabor Depende de la ocasión, el lugar y la estación Lo llevan a un lado de esta decisión Salud amigo, si es que quieres celebrar Salud amigo, eso No tenemos ritmo, si es algo de salud mal Salud amigo, salud amigo Salud amigo, salud amigo ¡Ariba todo el mundo! Salud amigo, salud amigo Salud amigo, salud amigo Salud amigo, si es que quieres celebrar Salud amigo ¡Ariba! ¡Ariba todo el mundo! Salud... Salud amigo Salud... Salud... Gracias.